¡Ahhh! ¡Ay! ¡Tres! ¡Vamos a buscar! ¡Muchas gracias! 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 Pero se está tapando la cara no le vamos a reconocer después ¡Muchas gracias! Dígale, dígale, dígale que saque el brazo de la cara si no, no va a salir después ¡Muchas gracias! ¿Tiene vergüenza? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues, pito a las autoridades del hospital los doctores agradeciendo a nosotros la verdad más bien es para agradecerles a ellos la oportunidad que nos da de poder visitar a niños que con su sonrisa más bien nos contagian a nosotros por los problemas de salud que ellos tienen y que realmente mantienen una alegría y eso es una inspiración más bien para nosotros pero igual el hecho de poder visitarlos de saber que nos preocupamos por visitarlos por que ellos se sientan queridos y que sacarles una sonrisa para nosotros es algo importante en mi caso y algunos de los compañeros también que tenemos hijos pues, como quien dice nos mueve las fibras ver a niños como estos en una cama en un hospital sin poder estar afuera jugando padeciendo una enfermedad sufriendo, llorando eso es te mueve el sentimiento la verdad ustedes son la esencia y los insto para que sigamos este trabajo es fácil ustedes tienen un trabajo mucho más difícil que el de nosotros crean porque realmente tienen componentes mucho más amplios que el de nosotros nos sentimos muy a gusto muy complacidos y honrados de estar aquí de ya llevar un tiempo con este proyecto y la verdad es que tenemos un gran compromiso un gran compromiso con ustedes con Nicaragua también de aportar nuestro granito de arena en un proyecto como este que ayude temas sociales temas deportivos a ir desarrollando más el tema del fútbol que no cabe la menor duda que ha habido un gran avance en los últimos años y bueno como país hermano como vecinos justosamente podemos estar aquí cada vez que podamos y ojalá esto sea una tradición y que Santisa venga en la pretemporada hacer una visita hacer partidos y a seguir apoyando con todo este gran proyecto de las escuelas que ya se ha puesto una semilla y va creciendo de manera importante que nos sigla y la verdad que nos sigla